Tal vez en esta historia ya no queda nada Cuando olvidaste que el libro no iba a terminar Parece que el invierno se aferró a mis sueños Cae la nieve y te vas en un frío inmenso ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Cómo sostengo el cielo? Si tú te ves, no puedo respirar Me faltan tus besos Si tú te ves, no quiero un día más Vivir de recuerdos Como quisiera regresar el tiempo atrás Y en tus brazos volver a empezar Después de ser el mar que ahogo todos mis miedos Dejaste un desierto Y en el horizonte este final ¿Cómo aceptar? Te pierdo Ya apaga el sol No es cierto Si tú te ves, no puedo respirar Me faltan tus besos Si tú te ves, no quiero un día más Vivir de recuerdos Vivir de recuerdos Como quisiera regresar el tiempo atrás Y en tus brazos volver a empezar Si tú te ves, no puedo respirar Si tú te ves, no puedo respirar Si tú te ves, no puedo respirar Me faltan tus besos Si tú te ves, no quiero un día más Vivir de recuerdos Como quisiera regresar el tiempo atrás Como quisiera regresar el tiempo atrás Como quisiera regresar el tiempo atrás Y en tus brazos volver a empezar ¡Vocerapera!